Quiero agradecer, nos toca agradecer al ministro Nenei Cabrera, José Leonel Cabrera Nenei, invitó a un grupo de periodistas el pasado sábado a Asua, en los barros de Asua, y allí se estaba inaugurando 100 viviendas que las inauguró el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, y la verdad es que fue un acto sumamente interesante. El nombre correcto del barrio es El Barro. Eso que ven ustedes son los que contienen las casas inauguradas. Las casas tienen estufa, nevera, un comedor, dos camas, son casas de dos habitaciones, con agua potable, con energía suplida por unos paneles solares cada una de las casas, tiene internet. Curiosamente, ahí había un grupo de periodistas de la capital que fuimos invitados, y a mí me llamó la atención porque cuando Nenei Cabrera decía de las cosas que tenía en la casa, cuando anunció lo del internet, a la gente parece que le interesaba más el internet que las casas. Eso se fue en un aplauso encendido, cuando él habló que las casas tenían internet, y ahí estaba Nelson Arroyo, que es el presidente del consejo directivo del Indotel, y el Indotel aportó las facilidades para internet gratuito, energía solar gratuita, las casas gratuitas. No hay que pagar un solo peso para los beneficiarios, no tienen que pagar absolutamente nada. Un programa del Inespre para que compren su comida allá, una botica popular, una policlínica que se le iba a establecer allí, un destacamento de la policía que estaba el espacio habilitado para el destacamento de la policía, un cajero del Banco de Reservas. La verdad es que yo, ese es el monto de la construcción, para el que nos está siguiendo por radio, 184.459.444 pesos, es el monto de la inversión. El presidente de la República agotó un turno también para hablar de la significación de este proyecto, y lo que el gobierno quería hacer con este tipo de solución en otros puntos de la geografía nacional. Un bonito acto. Quiero felicitar de verdad a José Leónel Cabrera Neney por la iniciativa, por el nivel de eficiencia para desarrollar este proyecto en un año y pico allá en el barro de Asua. Es un proyecto sumamente interesante y yo espero que eso se pueda replicar en diferentes puntos para que la gente viva con algún nivel de dignidad, gente muy pobre, porque son proyectos que no son para clase media, son proyectos para gente muy pobre que no tiene donde meter la vida y que el gobierno va a asistirle, el gobierno va a auxiliarle. Creo que con este tipo de proyectos, más otro proyecto que ejecuta el ministerio que dirige Neney, o la entidad que él dirige, el ex ministro, pero él dirige los programas especiales y estratégicos de la presidencia de la República, tiene el programa Primero Tú, de mucho impacto, Pinta tu barrio de mucho impacto, no sabemos si se va a reeditar o en el mes de diciembre, pasó en el mes de diciembre pasado, le generó un show por el tema de la declaratoria de emergencia para comprar la pintura por los recursos que se movieron, que se determinó ciertamente que no fue que hubo corrupción, sino que algunos procedimientos no se observaron debidamente, pero que no era que había distracción de fondo o abuso de fondo público, pero bueno, quiero de verdad felicitar a Neney Cabrera y agradezco la invitación que nos hiciera a mí y a un grupo de periodistas de otros medios, comentaristas de otros medios de comunicación que asistieron a esa actividad que va a ayudar a la gente a cambiar su estilo de vida.